Noche de paz, noche de amor Todo duerme de redor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo Astro de eterno fulgor 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 Astro de eterno fulgor